Bueno Esos El depositador Yenco Que está bueno Bueno Carlos ¿Cómo estás? Hola Muy bien ¿Y tú? También Muy bien Carlos Yendo a mi hermosillo Gracias a Dios Oye Carlos Fíjate que te hablo Porque Me hablo con mi chelago A ver Carlos ¿Quiénes son? Es Carlos Llego Bueno Pues Para que Carlos Se ponga guapo Porque ahorita Me acaba de pensar Que ya le depositaron El apoyo De 7 millones y medio ¿Quiénes son?